Le doy gracias a mi padre por haberte dado vida Y la vida nos premió con una madre bendita Donde sea que me encuentre no dudes en preguntarme Que aunque yo no tenga mucho siempre voy a respaldar Para el día en que tu muera pueda yo vivir feliz O para el día en que yo muera me recuerde siempre así Que en la pobreza o la abundancia siempre estuve para ti Eres sangre de mi sangre hasta que deje de existir ¿Qué onda, loco? ¿Cómo has estado? Ya tenemos varios años que llevamos separados y te extraño Mucho más a fin de año cuando llega medianoche Y no podemos abrazarnos, ¿te recuerdas? Cuando éramos pequeños, cuando nos peinaba mami Nos hacía siempre el fleco bien tirado Con el pelo bien tostado, bien planchado, perfumado Para irnos al colegio, recuerdo Cuando jugabas pelota con los locos de tu edad Y yo solo tomaba nota en aquella Cancha toda polvos y con los años te miré Con aquella gran camisota del equipo Que yo siempre admiré Y con los años yo también con orgullo Representé tantos momentos en nuestra vida Son inolvidables, todavía no termino Esta carta es interminable Te doy gracias a mi padre por haberte dado vida Y la vida nos premió con una madre bendita Donde sea que me encuentre no dudes en preguntarme Que aunque yo no tenga mucho siempre voy a respaldar Para el día en que tú mueras pueda yo vivir feliz O para el día en que yo muera me recuerde siempre así Que en la pobreza o la abundancia siempre estuve para ti Eres sangre de mi sangre hasta que deje de existir El tiempo trascendió y nuestros caminos cambió Ahora ya eres padre, un buen padre, el que Dios creó Y a tus hijos siempre has dado lo mejor Y sonríele a la gente que te causa un gran dolor Nunca desmayes Aunque la vida sea dura Habrán ratos de alegría y habrán ratos de amargura No te preocupes Que son solo transiciones Y de vos he aprendido a tener más decisiones propias Que le den paz a mi vida Y aunque quizás sean jodidas Pero al final habrá alegría Soy vivo ejemplo de la supervivencia Y aunque muchos quizás crean que padeces de demencia No solo es uno Ya somos dos Dos locos que han llegado bien lejos Gracias a Dios siempre le pido Que te proteja cada día De cualquier adversidad Para siempre Dios te bendiga Le doy gracias a mi padre por haberte dado vida Y la vida nos premió con una madre bendita Donde sea que me encuentre no dudes en preguntarme Que aunque yo no tenga mucho siempre voy a respaldar Para el día en que tú mueras pueda yo vivir feliz Para el día en que yo muera me recuerde siempre así Que en la pobreza o la abundancia siempre estuve para ti Eres sangre de mi sangre hasta que deje de existir Le doy gracias a Dios y a la vida Por haberme dado un hermano y un amigo como vos Y esta canción se la dedico a cada hermano Cada tío, cada primo, cada amigo Que ha hecho la diferencia en la vida de los demás Y aquellos que ya no están con nosotros en este mundo Físicamente Siempre Vivirán en nuestros corazones Hasta que Dios nos apague la lámpara Eq en los controles DJ Phil en la pista Carlito de la Paz DJ Gustavo Big Louie A440 Yo shorty 503 Nation Leaders Again avan A440 Brian